En Bodas de Cristal encontrarás una historia fascinante, unos personajes entrañables y una trama sorprendente. Te estremecerá. Si lo lees detenidamente, comprobarás que es más, mucho más que una simple novela. Se convertirá en un compañero inseparable y te lo entregamos en una bolsa cerrada y lacrada porque solo tú puedes tocarlo. ¡Gracias!